Buen día, bienvenidos a mi taller pues ya con el número 19 avanzando rápidamente con nuestro ford gt y pues ahora vamos a continuar con el ensamble de la parte interior y pues en esta entrega tenemos como pueden ver aquí tenemos las dos líneas de combustible tanto el lado izquierdo como el lado derecho tenemos también el extinguidor en dos secciones y tenemos también los paneles lo que le llaman ellos las las cubiertas o los paneles interiores tenemos dos y la tornillería vamos a usar el mismo tornillo otra vez tornillos fp01 para todo el ensamble de estas partes así que bueno pues vamos a empezar con las líneas de combustible vamos a recuperar pues los ensambles son las piezas que hemos estado armando en los números anteriores y vamos a tomar nuestra primera línea que es la línea izquierda y la vamos a colocar aquí en el lado lateral en el lado izquierdo y pues justamente vamos a ver cómo coincide la línea en uno de los orificios de este panel de esta manera y para sujetarlo en su lugar por la parte de abajo vamos a utilizar dos tornillos fp01 tenemos ya la línea en posición y hacemos lo mismo con la del lado derecho y listo ya pueden ver ahí las líneas en posición y ahora lo que vamos a instalar son estas cubiertas que son iguales y las vamos a colocar de esta manera también sujetándolas con un tornillo hacemos lo mismo del otro lado y listo tenemos ya también las dos cubiertas laterales instaladas y finalmente pues vamos con nuestro extinguidor simplemente unimos las dos piezas de esta manera y lo vamos a instalar justo aquí en medio en el piso y también a sujetar por abajo con un tornillo y listo tenemos ya ensambladas todas las piezas de este número las líneas de combustible que pueden ver lado derecho e izquierdo con su tubería y nuestras placas o cubiertas laterales y nuestro extinguidor en la parte central en donde iría el pasajero recuerden que este es un auto o un vehículo con el volante a la derecha conducción a la derecha por lo tanto este es el lado del conductor y este es el lado del pasajero y pues aquí está así queda nuestra parte interior del número 19 y y y y y y y y y ¡Suscríbete!